El ejército mediante su vocero Oscar Pérez Figueroa aclaró que será el coronel Ariel Salvador de León quien deberá solventar su situación penal y se analiza un procedimiento administrativo en su contra. A fin de mes se tomarán las medidas administrativas de acuerdo a cómo se vaya ventilando la situación del coronel en tribunales. Es de resaltar que la persona es responsable ante lo que se les indica porque son actos que no tienen nada que ver con situaciones del servicio dentro de la institución. El Ministerio de la Defensa Nacional en todo momento será colaborador de los órganos jurisdiccionales, respetuoso de la ley y no tolerará que ninguno de sus miembros en activo estén inmiscuidos en actos reñidos con la ley. En tanto, autoridades de gobernación indicaron que todo agente de la Policía Nacional Civil que cometa algún delito será separado de la institución. Esto luego de la captura del comisario y jefe de la estación de la Policía Nacional Civil de Chimaltenango. Se trata de Lucindo Chávez y Fuentes. Cero tolerancia a la corrupción dentro de las filas policiales y es por ello que el día de hoy, ante indicios de la comisión de un hecho delictivo por un comisario, jefe de comisaría por el delito de abuso de autoridad, ha sido puesto a disposición de tribunales para que dilucide su situación jurídica. Porque dentro de las filas policiales estamos trabajando en proyectos de dignificación del personal policial a efecto de que esté motivado con su labor, porque se dice que hay policías delincuentes, pero eso no es cierto. O se es policía o se es delincuente, pero no pueden existir dos entes de esta naturaleza. Gracias. 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 Gracias.